Extra Urgente Trump Jr. dice, mi padre está concentrado en ganar ¿Qué le espera el patriota si apela a la condena de New York? Dick Morris dice, el patriota seguirá ganando Comenzamos el bloque informativo en Extra News El patriota se mostró sombrío después de escuchar el veredicto de culpabilidad En su juicio penal en New York, que podría resultar en pena de cárcel Pero sigue centrado en ganar la Casa Blanca en noviembre, dijo Trump Jr. a un medio Jr. apareció en un medio La mañana después de que su padre se convirtiera en el primer expresidente condenado por delitos graves Cuando un jurado lo declaró culpable de falsificar registros comerciales En un plan para influir, no legalmente, en las elecciones de 2016 Supuestamente, mediante pagos realizados para silenciar a un actor de cine para adultos Que dijo que los dos tuvieron una relación extramatrimonial Don Jr. hizo los comentarios cuando la copresentadora Charla McBride Preguntó cómo le estaba yendo al patriota después del veredicto Obviamente es un momento sombrío para él, para nuestra familia Y francamente, para nuestro país debido a todas las tonterías que vimos, dijo Don Jr. Hablé con él anoche, obviamente justo después del veredicto, ya sabes, sombrío Pero su determinación es tan fuerte de seguir luchando Para evitar que este tipo de persecuciones políticas ocurran en nuestro país Que simplemente seguirá adelante Es realmente una de las personas más duras que he visto en mi vida Cuando se metió en esto, en 2015, entendió de qué se trataría Fue entonces cuando me miró a los ojos, mientras bajaba por el ascensor Antes de una especie de, llamémoslo, el infame viaje en escaleras mecánicas Y dijo, ahora descubriremos quiénes son nuestros verdaderos amigos Porque entendían lo que pasaría Su determinación no hace más que aumentar Lo cual es sorprendente de ver Y ya sabes, no creo que haya mucha gente que pueda soportar El tipo de presión por la que está pasando en este momento Y lo está haciendo muy bien En la entrevista, Don Jr. admitió que le preocupaba Que el juez Juan Merchan pudiera sentenciar al patriota a presión Si alguien piensa por un segundo que este juez operativo demócrata parcial No estaría dispuesto a romper más normas y reglas Para encarcelar a mi padre ¿No cree que sea una coincidencia que la audiencia de sentencia Sea cuatro días antes de la Asamblea Nacional Republicana? Cuando se le preguntó a Trump ¿Le preocupa ir a prisión? Don Jr. dijo que su padre simplemente va a seguir luchando Obviamente imagino que es algo en el fondo de su mente Pero está muy concentrado en ganar Está muy concentrado en arreglar nuestro sistema tan roto Y sinceramente es el único tipo Con las agallas y la determinación Para hacerlo Don Jr. también habló sobre el juicio Los demócratas han estado jugando este juego durante décadas ¿Verdad? Están jugando duro con lanzamientos rápidos Hemos estado jugando al T-Ball En el lado conservador Dijo Entonces Hasta que comencemos a jugar el mismo juego Hasta que comencemos a perseguirlos De la misma manera Que ellos nos persiguen a nosotros Nos va a funcionar Si se permite que esto pase en Estados Unidos En 2024 Tendremos problemas bastante grandes Esto es Estados Unidos Esto no es Zimbabue Y así es como nos vemos ahora No solo ante nosotros mismos Sino ante el resto del mundo También habló sobre la necesidad De luchadores en el partido republicano En lugar de políticos ligeros y conservadores Esto demuestra que necesitamos menos republicanos del establishment Francamente No necesitamos republicanos del establishment Dijo Don Junior Y necesitamos Todos los verdaderos candidatos Que pongan a Estados Unidos primero Personas que realmente Estén dispuestas a luchar Como mi padre estaba dispuesto A luchar por las cosas Que este país representa Por nuestras libertades Por nuestra constitución Por nuestro futuro De otro lado Se espera que el patriota apele su condena En su juicio penal en New York Después de esta semana Lanzando el caso A los tribunales de apelaciones de New York Y potencialmente más allá La apelación del patriota Enviaría el caso Al primer departamento judicial De la división de apelaciones De New York Un grupo de 21 jueces La jueza que preside El Diane Reingwick Quien fue nombrada Por la gobernadora demócrata de New York Kathy Huchul En 2023 De esos jueces Solo uno fue designado Por un republicano El juez David Bredman Quien fue nombrado En 1999 Por el entonces gobernador Jorge Pataki Cada uno de los demás Fue nombrado Por un gobernador demócrata Sin embargo Una mayoría considerable Fue nombrada Por el ex gobernador Andrew Cuomo Y 14 jueces Deben sus nombramientos Al político Ahora deshonrado Huchul Huchul ha nombrado A tres jueces De la división Adebas De Rengwich Dos fueron nombrados Por David Patterson Quien dejó el cargo En el año 2010 Esto no significa Que el tribunal Se pondrá automáticamente En contra del patriota El patriota Y su equipo legal Han presentado casos Al primer departamento Antes Y tan recientemente Como esta semana Han tenido cierto éxito El jueves Un panel de cinco jueces Del primer departamento Se puso del lado Del patriota En un fallo Que le allanó El camino Para demandar A su sobrina Mary Trump Los cinco jueces Incluyeron A los jueces Asociados Sally Mansan Daniels Barbara Kapnick Ellen Hexner Lynette Rosado Y Friedman Los jueces Confirmaron Un fallo Anterior Con su decisión Diciendo que El patriota Estaba legitimando Para demandar A su sobrina Por violar Los acuerdos De confidencialidad Afirmados En un acuerdo Del 2001 Sobre el patrimonio De Friedman El padre del patriota El fallo del tribunal No tuvo impacto Sobre si la demanda Del patriota Tendrá éxito Su demanda original Pedía que su sobrina Entregará 100 millones de dólares En concepto De daños Y perjuicios El tribunal Dice que aún Puede conseguir fondos Como mínimo Es posible Que aún Se puedan obtener Daños nominales Por la reclamación Por incumplimiento De contrato Incluso En ausencia De daños reales Escribió El tribunal Si el caso Del patriota Va más allá De la división De apelaciones Llegaría Al tribunal De apelaciones Del estado De New York Trotman Trotman se unió A la corte Después de una Nominación De Hochul En 2021 Hochul También Nominó A Halligan En abril Del 2023 Mientras tanto Singaz Recibió Su nominación De Cuomo Cuomo Vuelve a ser Responsable De la mayoría De los miembros De la corte Nominando A Rivera En 2013 García En 2016 Wilson En 2017 Y Canataro En 2021 Si el patriota No tiene éxito En esos dos tribunales Podría intentar Que su apelación Sea escuchada Por la corte Suprema De Estados Unidos De la cual Seis De nueve Magistrados Fueron nombrados Por republicanos Tres Por el propio patriota Algunos Expertos legales Dicen que el caso Presentado Contra el patriota Por el fiscal De distrito De Manhattan Alvin Brack Tendrá problemas Reversibles Cuando se apele Creo que el caso Eventualmente Será revertido Ya sea En el sistema Estatal O federal Dijo el jueves Jonathan Turley Abogado De derecho Constitucional Y colaborador De un medio Sin embargo Esta era La peor expectativa Para un juicio En Manhattan Dijo Tenía la esperanza De que los jurados Pudieran redimir La integridad De un sistema Que ha sido Utilizado Con fines políticos El juicio Es un entorno Rico en objetivos Para la apelación Sin embargo Esa apelación Se extenderá Más allá De las elecciones Mientras tanto Los demócratas Y Joe Pueden añadir Delincuente convicto Al mantra político Añadió De otro lado La condena Del patriota Por parte De un jurado De la ciudad De New York No tendrá ningún Efecto En las elecciones Puede que haya Alguna tendencia A corto plazo Contra el patriota Pero el público Comprende plenamente La naturaleza De este veredicto Y el sesgo Partidista Que hay detrás De él El juez Juan Merchan Ha garantizado Que este veredicto Será percibido Como una manifestación De parcialidad judicial El empleo De su hija Por parte Del partido Demócrata Como recaudadora De fondos Y sus fallos Sesgados A lo largo Del caso Hacen que su Parcialidad Sea evidente Sin duda Los demócratas Intentarán Hacer de este Veredicto El eje De las elecciones Del 2024 Pero al hacerlo Se equivocarán Los votantes Han decidido Apoyar al patriota Debido a los problemas Que le afectan Como la inflación Los precios De la energía La delincuencia Y la migración Ninguna postura Del partido Demócrata Gritando que Trump Es un delincuente Convicto Podrá cambiar eso De hecho El principal Impacto De este veredicto Será asegurar Que Joey Será efectivamente El candidato Del partido Demócrata Por lo que Su campaña Estará llena De suficiente Optimismo Esto Significa Que Joey No se retiraría Aunque debería Serlo Si los demócratas Intentan Que esta elección Gire en torno Al veredicto Cometerán Un gran error Este caso Me recuerda A los hechos Que rodearon A Monica Lewinsky Y Bill Clinton A finales De los años 90 Al centrar Toda su campaña En la mala conducta Del presidente Los republicanos Cometieron Un error fatal En 1998 Los votantes Sintieron Que estaban Ignorando Los problemas Reales Al centrarse Únicamente En la conducta Del presidente En lugar De hablar De los problemas Muy reales Que enfrentaban En sus propias Vidas Sin embargo Por supuesto Necesitamos Ver hasta Que punto Los demócratas Están dispuestos A llevar Esta farsa Del debido Proceso Si Merchan Decide encarcelar Al patriota O restringir Su capacidad De hacer campaña Ese se convertiría En el único problema Y reanudará En beneficio Del patriota A lo grande Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias 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 De noticias